Si me das a alejar entre tú y la gloria ¿Qué es esto? Las Catanas del Iguazú de Córdoba El turismo japonés, a ver, el turismo japonés A ver, sacame una, me sacaste una foto De tu y ese cielo, donde libre es el vuelo Pa' llegar al olvido Si me das a alejar, me quedo contigo ¡Escalería! Si me das a alejar, entre tú y la pereza Con esa grandeza, te llevas consigo Si me das a alejar, me quedo contigo Porque me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los lados Si me das a alejar, me quedo contigo Si me das a alejar, me quedo contigo Si me das a alejar, me quedo contigo Me quedo contigo Porque me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los lados Si me das a alejar, entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Pa' llegar al olvido Si me das a alejar, me quedo contigo Si me das a alejar, me quedo contigo Porque me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los lados ¡Escalería! 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 ¡Escalería!